Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, esta pregunta de control se la hacemos en el marco de lo que es el pacto para el gobierno de esta comunidad entre su partido y mi partido político. En la anterior plena, en la pregunta de control, yo le hice una crítica amigable en la que le decía que últimamente el corredor atlántico solo servía o pareciera que solo sirviera para hacer peneles o rellenar algún tipo de iniciativa o documento. Señor presidente, lo lamento, ya lo lamento haber hecho esa objeción, esa crítica. Miren, este es el documento de iniciativa de recuperación y resiliencia de Castilla y León que ustedes nos han mandado. No me entiendan mal, es un buen documento. Lo que pasa es que se han olvidado el corredor atlántico, algo que nosotros creemos fundamental, bueno, por la eficiencia energética. Son transporte eléctrico y además se reduce ese mismo transporte. No pasa nada porque su propio consejero de Economía nos dio hasta hoy, mismo día 20, para poder hacer aportaciones, para enmendarlo, etcétera, etcétera. Desde luego nosotros se lo hemos enviado con el corredor atlántico. Pero mire, señor Mañueco, ¿reconoce este documento? Bueno, es una información de la propia Junta de Castilla y León. La Junta envía al Gobierno de España un documento para la recuperación económica de la comunidad con el objetivo, etcétera, etcétera, del COVID-19. ¿Sabe cuándo lo mandó su Gobierno? Un día después de que nos mandaran a nosotros el documento para hacer aportaciones. No sé qué tipo de documento va a llevar usted a esa conferencia de presidentes. Ya no lo desvelará usted mañana. Pero, desde luego, lo que hay en el Gobierno es el documento inicial. Y ya le digo que para nosotros es muy importante el corredor atlántico. Miren, el Gobierno triplicará la inversión en el corredor mediterráneo hasta 2022. Hablamos de 14.000 millones, 7.000 de ellos con cargo a estos fondos COVID. Bueno, Arcadi España, conseller de Política Territorial de la Generalitat Valenciana. El corredor mediterráneo, la historia de los avances, etcétera, etcétera. José Ramón Díez de Revenga, consejero de Fomento e Infraestructuras de Murcia. Aquí gobernamos juntos, señor Mañueco. De Orihuel hacia el sur, aún faltan muchas infraestructuras, etcétera, etcétera. Marifrán Carazu, consejera de Fomento e Infraestructuras de Andalucía. Aquí gobernamos juntos, señor Mañueco. Los niveles de ejecución de las obras del tramo entre Almerilla y Murcia podrían acelerarse más. Están de enhorabuena, por supuesto. Nos parece bien. Pero mire, señor Mañueco, tampoco nos vamos a confundir. Yo sé que todos los fondos europeos, estos fondos europeos, bueno, pues se gestionan desde el gobierno de España, desde luego. Pero también, y usted tiene que darme la razón, en que este es nuestro proyecto de comunidad. Porque somos nosotros los verdaderos vertebradores. Y si no lo defendemos nosotros, señor Mañueco, ¿quién lo va a defender? ¿Galicia? Aquí los tiene. Fijo. Los gallegos al frente defendiendo el proyecto. Usted me dirá si quiere estar detrás de la foto o con ellos. Muchas gracias por lo expuesto. Entienda por formular la pregunta. Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. No sabía yo que su modelo político era Galicia. ¿Sabe usted que allí nada de nada? ¿Sabe que su partido está en la oposición? Está extraparlamentario. Pero bueno. ¿Qué haría la Junta de Castilla y León sin usted, señor Castaño? En cualquier caso, tengo que decir que el corredor atlántico es una infraestructura de interés estratégico. Lo sabe, se lo dije el otro día. Ha vuelto a reiterar esta pregunta. Le agradezco que me dé la oportunidad de decir que volvemos a seguir impulsando lo que consideramos una, como digo, una infraestructura de carácter estratégico y además algo muy importante. Reclamamos al Gobierno de España, en estos momentos también, algo que consideramos imprescindible. En lo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, y usted lo sabe, y cuando digo mucho tiempo no me estoy refiriendo ni a meses ni a años, sino legislaturas completas, fíjese, ya en el año 2016, el Gobierno de Castilla y León reclamaba al Gobierno de España que se creara la figura de un comisionado para la gestión del corredor atlántico. Para todo el corredor atlántico. Eso ya lo pedimos en el año 2016. El otro día, en la información que usted menciona, entendemos que la inversión comprometida por el Gobierno de España es para todos los corredores ferroviarios. Así se lo ha manifestado o en una carta el consejero de Fomento al secretario de Estado de Transportes. Le hemos exigido que aclare esta cuestión porque consideramos que es absolutamente necesario e imprescindible que esto sea realidad. Y es verdad lo que usted dice que en el documento que hemos remitido de las 71 medidas hay una, la 47, que habla exactamente de la promoción del transporte y la mejora de las infraestructuras. Hombre, creo que no hace falta ser premio Nobel de medicina ni de economía para darnos cuenta que si hay una infraestructura que beneficia a la comunidad autónoma de Castilla y León y que requiere del apoyo de los fondos europeos, eso se llama corredor atlántico. En cualquier caso es perfectamente compatible con remitir un documento al gobierno de España, un primer borrador y luego pediremos las aportaciones a toda la sociedad en su conjunto y mañana también hablaremos con las fuerzas políticas para tener una posición común, una posición de comunidad de cara a la conferencia de presidentes del próximo lunes donde estará también la presidenta de la Comisión Europea. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Castaño Sequeros. Señor presidente, efectivamente nosotros no estamos dentro de lo que es el Parlamento gallego. No es mi modelo, el modelo del señor Fijó, pero tengo una cosa, tengo algo muy claro, es que defiende a su comunidad. Le aclaro un concepto, señor. Le voy a aclarar dos. Lo primero, no confunda los presupuestos del Estado, esos fondos europeos Horizonte, Conecta Europa, y los del BEI, con lo que son este mismo, para estas iniciativas, el plan de recuperación. Es decir, aquí no está. Y es la segunda cosa que le aclaro. Usted dice, no hay que ser premio Nobel, ni lo seré nunca. Pero aquí vienen los componentes e iniciativas estratégicas. Esto es lo más importante del documento. Usted puede pasar las páginas una por una y no está el corredor atlántico. Porque una cosa es hablar de transportes y otra cosa es hablar de corredores ferroviarios. Señor Mañueco, demuestro este coloque que dice que, desde luego, está lejos de la gestión del señor Herrera al respecto. Muchas gracias. 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 Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Señor Castaño, silencio. Cuánto me alegro que usted se acuerde tan cariñosamente del señor Herrera. Se lo trasladaré. No era tan cariñoso cuando estaba aquí el señor Herrera. Debe ser que el problema no es quién sea la persona, sino que parece ser que lo que le gustaría es usted estar aquí. En cualquier caso, le voy a decir, mire, nuestro compromiso con el corredor atlántico es claro. No tenga usted dudas. O sea, el compromiso que tiene la Junta de Castilla y León con el corredor atlántico lo hemos reiterado de manera machacona con el Gobierno de España. Y la última vez, hace tan solo unos días, cuando salió esta noticia, para aclarar, para que quere mediamente claro, con una carta del consejero de Fomento, que es el coordinador de la política de transportes, al secretario de Estado de Transportes, precisamente aplaudiendo esa inversión de fondos europeos para todos los corredores ferroviarios. Así lo entendemos. Y le vuelvo a insistir, ese plan que le hemos remitido a usted no están detallados todos y cada uno, porque el Gobierno de España lo que pedía era líneas generales. y ahí usted sabe que el principal eje que va a fomentar la internacionalización de nuestra economía es el corredor atlántico, no solo para la comunidad autónoma de Castilla y León, para todo el noroeste de España, el norte, el noroeste. Mire, le voy a decir una cosa, yo del señor Feijóo aprendo mucho y en algo en lo que aprendo y copio y le puedo decir que al menos como él es en defender, en reivindicar y en exigir lo mejor para las personas de Castilla y León. Muchas gracias.